Hola chamas, chamos, ¿cómo están? ¿Cómo atardecen el día de hoy? Bien, yo estoy esperándonos amigos porque vamos a ver el juego de España y, ¿cuál? España, bueno ya el de España comenzó y ellos no han llegado, o sea que ya el de España no lo vamos a ver, pero vamos a ver el de Italia que es a las 8 y por acá tenemos para hacer perritos, esto es lo que le vamos a poner al perrito, estas papitas que son deliciosas Bueno, en Venezuela se acostumbra a ponerle al perro caliente papitas así, entonces bueno aquí las venden, a mí no me gusta ponerle papita al perro la verdad, tiene que ser que me provoque demasiado, pero normalmente no le pongo Por acá tenemos mostaza, quesito de este, este queso sí me gusta, este es como un queso pecorino, así, entonces usted le pone así al perro, por encima de la salsa, uy qué rico Mayonesa, los panes, por este lado tenemos salchichitas, tocineta, porque hay gente que le pone tocineta, voy a picar una cebollita porque también hay gente que le pone cebolla Y ya, eso es lo que le ponemos al perro, o sea el pan, la salchicha, mayonesa, cacetomate, mostaza, algunas personas le ponen barbecue y yo no le pongo Voy a hacer ahorita una salsa de ajo, y qué más, las papas, en Venezuela también le ponen la ensalada de repollo y zanahoria rallada, pero yo no la hice sinceramente Ay no, a mí esa ensalada no me gusta hacerla porque está picando esa cosa ahí finito, ay no, me da mucha flojera de verdad Y qué más, y el quesito, así por arriba Creo que llegaron los muchachos, o sea, mi esposo y un amigo A ver Ay no, no han llegado, no han llegado, es que mi esposo, el señor don Jesus y un amigo se fueron a los karting Entonces, mi amor, mi amigo dejó la moto ahí, miren, ellos es que venían temprano, y yo no los veo Son las 5 y 20, y ellos supuestamente iban a venir a ver el juego de España, el juego comenzó a las 5 y ellos brillan por su ausencia Entonces nada, voy a llamar a mi amiga, que ella es esposa de un muchacho que anda con don Jesus Para preguntarle, ¿cómo ahora vienes tú? porque esta gente me abandona Y yo estoy aquí en pura soledad, y este, voy a hacer piña colada, voy a hacer piña colada, mi amor Yo te soy la especialista en piña coladas O sea, la gente que vende piña colada, se está perdiendo de mi piña colada, ¿ok? Si usted quiere montar un bar o una cosa y quiere vender piña colada, llame a 800 June Voy a llamar a mi amiga, para ver qué pasó con esta gente Y voy a prender la tele, porque mi amor, me voy a tener que poner a ver el juego yo sola Por lo menos el de España, mientras, mientras esta gente llega chame Por acá andamos preparándose cada quien lo suyo, mi amor, porque aquí cada quien se prepara su comida Por aquí está don Jesus poniendo el quesito, y así quedó mi perrito Y por acá estoy yo preparando las copas con leche condensada para servir las piña coladas Mi amor, esto me quedó, fue chiquiluqui Aquí todo el mundo alucinó con esta piña colada Que yo se los dije, yo soy la reina de las piña coladas O sea, mami, cuando me gusta demasiado algo, yo doy, 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 doy Y leo, y leo, y leo, y veo, y veo, y veo Hasta que consigo hacer la receta que a mí me gusta y que me hace fales Y así pasó con la piña colada Yo investigué muchísimo, hice varias pruebas y tal Hasta que me quedó esta receta que la amo con locura Y con los golfeados también me pasó lo mismo Busqué, perdí masa, hice y volví a repetir Hasta que di con el golfeado que a mí me gusta Y me ha llenado de felicidad Miren esta delicia Ay, por supuesto Le puse unas cerecitas Estas cerezas están demasiado buenas No sé, saben diferente a las de Venezuela Estas tienen un sabor demasiado, demasiado rico Y le pongo su toque final Coquito, mi amor Coquito arriba de topping Miren esa belleza, vale Esta elegancia Bueno, estábamos viendo el juego aquí porque estábamos comiendo Pero ahora nos vamos al salón Chama, no es por nada, pero yo soy la mamá de las piña coladas Ay, está demasiado buena Así que ya me voy para el salón a compartir con mis amigos Hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Chama, nosotros amanecimos soleados Pero miren Ya se nubló Sí, señores ¿Qué le vamos a hacer? Este verano no va a ser muy bueno, la verdad No le veo pinta Pero bueno, para la semana que viene Que comienza oficialmente el verano Ya aparece el sol Ya sale como que en la aplicación del tiempo El solcito Temperaturas de 24 grados O sea, vamos a ver qué tal Hoy me toca hacer como algunas limpiecitas Porque ayer estuvieron mis amigos aquí viendo el juego Comimos perros calientes Estuvimos aquí echando cuentos Bueno, hasta comenzamos a ver programas Un poco de cosas Y hice unas piña coladas Bueno, ya les puse lo que hicimos ayer Ahí un poquito Porque ustedes saben que cuando yo estoy con amigos No me gusta grabar mucho Porque hay amigos que no les gusta que los graben O se sientan incómodos con la cámara O sea, ustedes saben cómo es el tema Entonces yo cuando estoy con mucha gente No grabo No grabo Y también me da como pena a mí En el sentido de que si veo que la persona está incómoda Entonces me incomoda más a mí Entonces se nota en el video Y yo para ahorrarme todo eso Prefiero no grabar En fin Ayer hubo esa reunión aquí en la casa Entonces yo lo que hago normalmente Cuando hay una reunión en casa Es que el día siguiente Aspiro Paso colético Limpio el baño O sea, no a profundidad Pero sí por lo menos la poseta O el inodoro El lavamanos O sea, le doy como sus toquecitos de limpieza Organizo el salón Porque el salón siempre queda como un poquito Como escachalandradito Así como Como los forros del mueble quedan movidos Porque estos forros se mueven cuando no se sientan Cuando no se sientan estos forros Bueno, aquí Don Jesus Medio los estiró Pero estos forros se ruedan Entonces, bueno Acomodo los forros Aspiro Paso colético El baño Si lo limpio muy bien la poseta Porque ustedes saben Vienen y orinan Este Limpio el lavamanos Hay un chico parado Ah, una Una muchacha que está buscando un pedido en el restaurante al lado Este La cocina la limpio Si la tengo que limpiar Lavar las cosas que queden sucias Aunque ayer mis amigos Lavaron todo Limpiaron todo Y Hasta barrieron Y yo No vale Dejen eso así Y ellos No, no ¿Cómo tú crees que estamos a la casa? Así Y barrieron y toda la cocina Pero bueno Ahorita yo les voy a dar como otros toquecitos Porque Ajá Don Jesus y yo desayunamos ahorita Y hay que Lavar otra vez platos Bueno, ustedes saben que los platos nunca sobran Miren Ya tengo que lavar esto Que fue lo del desayuno Y nada Y ya Y el baño Me falta hacer eso también Entonces nada Hoy me voy a acompañar a hacer esas 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 pequeñas limpiezas diarias Que Yo a ver No es que las hago diarias Porque el salón Nosotros no los usamos a diario Pero Si veo que el ¿Cómo se llama? Que el forro Todo torcido Pues lo acomodo Y tal Siempre doy como una vuelta por el salón Si veo polvo loquito Pero en realidad Como nosotros no usamos ese salón Siempre está organizadito A menos que haya una fiesta Una reunión Una cosa Que ajá Lo que más se desordena en esta casa Es la cocina Chama La cocina es en donde pasamos más tiempo Y bueno Y el baño Que uno tiene que darle su limpiadito Pero Nada Me voy a poner a hacer eso Aprovechando de que Hoy tengo mi día libre en el hotel Dije Bueno Nada Perfecto Porque mañana puedo hacer Esa limpieza rapidita Ayer me conseguí esto Chama Esto Venía caminando por la calle Y lo vi Y dije ¡Ay! Esto es perfecto Para esta parte del baño Que tengo aquí Que Chama No tiene Miren Esta parte Esta tablita Está bien feita Y bueno Nada Vi eso Y dije Ay mira Esto me puede servir Para cambiar la tablita del baño Pero es muy grande Pero Don Jisoo me dijo Yo tengo cortador de vidrio Así que Mídela Y yo te la corto Y aquí también hay que poner algo Aquí Porque Echame ese hueco Yo creo que aquí podemos poner Como una madera Así Pero también me la tiene que cortar Don Jisoo ¡Ay! Por cierto Yo tengo una madera Y ya va Don Jisoo se consiguió una madera En estos días Y me la trajo Que es como una tabla de picar grande Pero yo creo que no le llega Aquí está Y yo le dije Ay no Don Jisoo ¿Por qué voy a utilizar yo eso? Esta Miren Pero no sé No sé si Si de para ponerla Ahí vamos a ver Aquí como todo el baño es blanco Ponerle esta madera Es como raro ¿No? Pero bueno Si no hay otra Es como provisional Es como para que ese hueco No se ve ahí Ay no Yo creo que sí llega Miren No, no llega Le queda un pedazo Pero bueno Le puedo decir a Don Jisoo Que consiga una tabla Para ponerla aquí O algo para ponerle allí Pero Ay no sé ¿Qué le podemos poner? Ay Después veo Pero si Se me ha olvidado este hueco Le voy a decir a Don Jisoo Que busque algo Para ponerle ahí Y bueno Y la otra Ponerla aquí Lo que pasa es que Echaman madera en baño Si no se le hace un tratamiento A la madera Se pudre Se pudre Porque eso es demasiada humedad Demasiada agua Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que se me ocurra Para tapar ese hueco Y ¿Para qué más? Ah Y medir esto Agárrale la medida Para que Don Jisoo Me la corte Espero que eso va a funcionar Muy bien ahí Chama Yo no les había mostrado Las manzanas Miren Miren Como están Ay Dios mío Vamos a tener manzanas Hasta para tirar Para el techo Porque esta señora Este año Está cargadísima Miren Ay Qué emoción Ay Dios Mira por allá arriba Miren Miren cómo hay Y eso que botan un montón No sé a qué se debe Pero se le han caído muchas Miren Todas estas Chiquititas No sé Pero creo que este año Sí Sí está bien El año pasado Se acuerdan Que la agarró Como un hongo Y las manzanas Les empezó a salir Como una cosa rara Ay me asusté Pensé que era este mismo No no Este como la parte de abajo De la manzana No es también Ay chavo Este año Como que vamos a triunfar Vale Y vamos a ver Estas manzanas Son deliciosas Ustedes no se imaginan Lo ricas que son Estas manzanas Miren Ah no Y las moras Cáchate Miren cómo está esto De moras Allá va Porque esta tiene una Ay Esta puya Miren No vale Aquí vamos a tener frutas Au Me pinché Bastante Por aquí Miren Aquí vienen más moras Toda esa Toda esa Esta mata se llena Increíble Miren Ay papá Ay papá Bueno en fin Voy a limpiar Antes de que se me haga tarde Ah por cierto Me dijeron que esto es Un ¿Cómo que se llama? Una regadera Para echarle agua A las plantas De interior Ya tengo Un envase Para echarle agua A las plantas De adentro Así que Perfecto Voy a limpiar Antes de que se me haga tarde Porque hoy trabajo Una noche Voy a comenzar Como de afuera Hacia adentro Voy a ver si sale un poquito Del sol O no sé Se quita esa nube Para que me ayude con la luz Porque miren lo oscuro Que se ve Voy a comenzar por aquí Como esto también lo tengo que organizar Aprovecho Voy a quitar todo eso Todos esos zapatos Allá abajo Esto que está aquí arriba Organizar un poquito Esta parte Porque me tiene así como Un poquito Estresada Y ya Porque desde hace tiempo Tengo con que voy a quitar Esto de aquí Porque mis cosas De jardinería La quiero poner allá afuera Y tener un espacio Para esos porroncitos No tener un porrón aquí Un porrón allá Un porrón más allá Entonces voy a empezar Por aquí ¡Suscríbete al canal! No, guara Miren la diferencia De cómo ha quedado A cómo estaba Miren Concha Le se ve mucho mejor Quite todo lo que estaba ahí Todo lo que estaba ahí Todo lo que estaba aquí Adiós 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 Lo dejé así Las cosas que tenía aquí Que son cosas De jardinería Las puse allá afuera Aquí Porque aquí Es en donde Normalmente Yo me siento A Hacer mis Cositas De jardinería Esto lo voy a lavar Ahorita Estas cositas Las voy a sacar Yo de aquí Y lo voy a echar A ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Y se cayó El sacapunta Por ahí Bueno Bueno Al cabo Que ni te quería Ahorita Don Yisubia No olvidó ¿Cómo que no lo querías? Me voy a ponerlo allá Mejor Creo que es más seguro Pues si no se me van a caer Los bolígrafos Por aquí Este Voy a lavar esto Lo voy a echar agua Yo no mambo Me preocupa Que si limpia uno Que si limpia el otro No mi amor Agua Agua pareja Con todo Y ya está Así quedó Agarre uno De los porroncitos Que tenía allá afuera Lo lavé Y los metí todos aquí Pero los voy a sacar Los voy a poner En un sitio Para que se sequen Porque ya mismo Yo no te voy a secar Lápiz por lápiz Por lo menos Ya están limpios Los bolígrafos también Todo Todo queda limpio Todo vale Los voy a sacar de aquí Para que se puedan secar bien Y listo Una tarea Menos Que hacer Si señores Ahora Me toca limpiar El baño Si señores Por eso quería comenzar Por aquí Porque voy así Baño Cocina Y después salón Si no me da tiempo De hacer la cocina Y el salón Hoy Lo hago mañana Es que estoy yendo la hora Y no sé si me va a dar tiempo Pero necesito Hacer el baño Porque el baño Es muy importante para mí A mí me gusta que el baño Huele así como a cloro A limpio Fresco Y no huele mal Pero como ayer tuve Esa reunióncita Me gusta siempre Como que Limpiar el trono Porque el trono Es súper importante Mantenerlo limpio Y el lavamanos El lavamanos Yo ayer le eché El producto Ese que yo utilizo Para quitarle Las marcas Y miren como ya está hoy O sea Se lo puse ayer Ayer Y miren como está hoy Increíble Vale Increíble Tengo la lavadora andando Ese es el ruido Que escuchan Pero Chama Antes de continuar Vamos a tomar un aguito A poco Porque tengo una sed Horrible Horrible Y les quiero recomendar Esta marca Ya se las voy a mostrar Porque El agua está Deliciosa Esta agua Chama Está Deliciosa Yo la compré En una tienda Que se llama Maca Que es una Tienda árabe Yo no sé si ellos Están a nivel nacional Aquí en Inglaterra Pero bueno Tampoco sé si pueden Conseguir esto Por Amazon Nunca la he chequeado Por Amazon Pero esta marca De agua Está deliciosa Y aquí dice Miren 100% Agua de coco Está muy buena Es como el agua de coco De Venezuela Chama Yo aquí he probado Agua de coco De Tesco Y de Lidl Y no me han gustado O sea No le llegan Al nivel De esta agua Ok Hay una de Tesco Que si es rica Que es azulita Pero es cara Chama Es cara Esta yo compro Dos por cinco libras Y aquella cuesta Tres y algo Me parece Una y pequeña Entonces Ajá Mi amor Es mucho más cara Que esta Y en sabor A mí me parece Mejor esta No es porque Aquella sea más cara Sino que Es la verdad O sea En realidad En saborcito Así rico A coco Esta le gana Ahí está Demasiado 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 Bueno Ahora sí Vamos a limpiar Bueno Bueno Por acá Les voy a mostrar Los productos Que yo utilizo Para limpiar El baño Primero El cloro El cloro No puede faltar El cloro En España Le dicen lejía Eso es una cosa Que si yo no tengo Cloro Yo no puedo Limpiar el baño Esto Yo lo utilizo Aquí Porque en Venezuela Yo no utilizaba Esto Pero aquí Lo utilizo Para las Griferías Esto Porque tiene Muchas manchitas Del agua Del cal Del agua Y entonces Se queda así Todo manchado Horrible Lo pongo aquí Y lo pongo En el de la ducha Ok Esto Es detergente Líquido Allá va Que todo esto Se va a caer Este Es detergente Líquido Este se lo pongo Al trono Adentro Con un poquito De cloro Y lo lavo Este es el detergente Normal de ropa Esto Es para el moho Que le sale A la goma De la ventana Aquí Y aquí Yo le pongo esto Este es bueno Este es muy parecido O sea La función Uy ya están Escuchando El avión Despegar Esa es la lavadora Este Este es muy parecido La función Al negrito Que yo les mostré En el video anterior Solo que este Es un poquito Más suave No es tan fuerte Esto Bueno Esto es como Para Cuando limpio Diariamente Así de que Ay se me cayó Algo aquí Se ensució Le echo Y ya Pero en la limpieza Profunda Profunda No lo utilizo Es casi siempre Para diario Esto Es cloro O lejía Que esto Se lo pongo Al trono Por fuera Por fuera Aquí también Cuando limpio Esto Por aquí Por aquí Todo lo que es por fuera Es cloro En spray Entonces Le pongo por fuera Lo limpio El rocío Este también Lo utilizo Aquí en el baño Para el Para el trono Por fuera Le echo Bastante Así por dos lados Y lo limpio Para el lavamanos También Esto ya casi Como que lo último Para que deje el olorcito Y esto es Para las ventanas Y los espejos Aquí tenemos Este espejo Grande Y aquí tenemos Este otro Entonces Eso lo limpio Con esto Y esa parte Donde se pone El papel También Lo que es cromado A veces A veces También lo limpio Con este Porque queda Brillantico Y esto Que tengo Por acá Es una mezcla De jabón Cloro Y un poquito De suavizante Entonces ¿Qué hago? Esto Se lo echo A la poceta Después Que uno hace Su número Dos Usted le pone Esto a la poceta Lo limpia Y tenemos El cepillito Lo limpia Y listo Queda Olorcito Esto siempre Lo tengo aquí Bueno Y ya por aquí Comienzo A limpiar El trono Por dentro Le pongo El jabón La lejía Le doy bien Con el cepillito Chiqui chiqui Chucu chucu Limpio primero La parte de adentro Luego Bajo Para que se vaya Toda la mugre Y rocío Con cloro Todo el trono Por dentro Por fuera La tapa La tapa Es súper importante Limpiarla Porque Recuerden Que los hombres Orinan parados Y el orine Se va regando Por todo el borde De la tapa Esta parte También es súper importante Limpiarla bien Porque bueno Pasa lo mismo El orine Se va corriendo Por toda la poceta Este es mi otro dolor De cabeza El lavamanos Si señores El lavamanos Se ensucia Por todo Y por nada O sea Está limpio Y tú Vuelta y lo ves Y se ensucia Es una cosa Increíble Yo no sé Se le pega Como el polvo La tierra Yo no sé Qué pasa Pero se ensucia Muchísimo Aquí le estoy Aplicando Esto Pero ya van a ver Cómo queda Esa llave Queda Impecable Queda muy bonita Pero bueno Eso se marca Con el agua En un dos tres Al día siguiente Y ya eso tiene Otra vez las marcas Los cristales También los limpio Muy bien Porque siempre se ensucia Yo siempre tengo Las manos mojadas Abro aquí Y entonces se quedan Los dedos allí Marcados Y la ventanita También hay que limpiarla Y a la persianita También se le pasa Su bañito Porque Ajá chama Esto es para que No nos vean Los vecinos Listo Así quedó el baño Señores Limpiecito Como un sol Me falta el piso Ya boté La basura De la papelera Miren cómo quedó Esto Vean Esto Ese producto Es un Milagro Quedó Limpiecita El espejo También La ducha No la lavé Porque Hace poco Don jesús Don jesús La lavo Entonces Que tanta Lavadera Luego Cuando le voy a hacer La lavada Profunda 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 Me meto En la ducha De todas maneras Creo que le voy a decir A don jesús Que lave Esta parte Porque Chama Le queda Si a mí me queda Impecable Le queda el doble De impecable Porque Don jesús Es demasiado meticuloso Yo también Pero él es más No le digan nada Pero es así Entonces Nada Cuando toque Lavar esta parte Le voy a decir A él Que se encargue De eso Ahora Voy a Limpiar el piso Eso es lo que me falta Y listo Ah por supuesto Y prender una velita Porque ajá Baño limpio Sin velita No es baño limpio Ya está listo el baño Miren Con su velita Su toque final Ya está Limpiecito Esto es como un sol Y bueno Tal y como me lo imaginé No me va a dar tiempo De limpiar la cocina Y organizar el salón Porque En una hora Me vienen a buscar Y eso me da tiempo Para bañarme Cambiarme Tomarme un cafecito Y listo Así que nada Yo creo que Este ¿Qué fue eso? Vale Ay Eso me asustó Me asustó Yo iba a decir Y bueno nada Yo creo que este vlog Ya va llegando A su final Fue esto La cosita del café Ay que raro Ah claro Yo le quité la Esto Esto Pero no me fijé Que no se había venido La cosita Me asustaste Niña Bueno nada Ahora sí Yo creo que este vlog Ya va llegando A su final Yo sé que ustedes No quieren Yo tampoco Pero Me tengo que ir A bañar A cambiar Y a tomarme Mi cafecito Y bueno nada Desde aquí Desde mi casita Me despido Les mando Un beso enorme Desde Inglaterra Y nos vemos En el próximo video Bye Bye Chau Chau Chau